¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado Cuando éramos tan felices, tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Dime si algo hice mal sin querer Si tú perdones, te ruego que me perdones Y todo será de nuevo como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir confiando en el porvenir Como ayer Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer